Nada vale el maldito dinero, pues corrompe a los corazones Hace poco yo fui millonario, me sobraron los falsos amores Y aquel que me daba la mano, era para pedirme favores Mi fortuna se fue de repente, como el agua consume la arena Hoy regreso a mi barrio querido, a contar de la vida su escuela No es un triunfo nadar en dinero, es tan solo ilusión pasajera El triunfo en las manos, es sentir un montón de cariño Un amor que te diga te quiero, y tener centenares de amigos El triunfo en las manos, no es diamantes ni el oro que brilla Son amigos que sufren tu pena, y un amor que por ti da la vida Cuantos son los que tienen fortuna, que negozan cuidando el dinero La riqueza se lleva en el alma, los valores que son verdaderos El amor, la amistad y el respeto, es un triunfo el que pueda tenerlos El triunfo en las manos, es sentir un montón de cariño Un amor que te diga te quiero, y tener centenares de amigos El triunfo en las manos, no es diamantes ni el oro que brilla Son amigos que sufren tu pena, y un amor que por ti da la vida Que cosas tiene la vida, que no censura y enseña Cuando crees que están mal bien, el barco se te enladea Yo creo que al final de cuentas, la vida es como tu escuela De que me sirvió el dinero, y todo lo que he ganado Si aquel hijo consentido, las drogas me lo quitaron Si yo hubiera estado cerca, tal vez no hubiera pasado No quiero dar el consejo, y yo quedarme sin él Pero si te sobra tiempo, disfrútalo siempre bien Con los seres que más quieres, y verás que te irá bien Así como yo perdí a mi hijo, sé que hay muchos padres que sufren el mismo dolor Porque la droga te hace perder la vida, la familia, la vergüenza y tus facultades mentales Y sepan que por esa maldita droga, hospitales, cárceles y panteones, es el último final Si los quieres ver sin vicio, tu deber es ayudarlos El duro, ver a tus hijos, el asca y el destrozado Rodando como las piedras, de un lado para otro lado He logrado muchos triunfos, sé de dolor y pobreza Pero el peor de mis fracasos, es sin duda mi torpeza Hoy que creía tener todo, falta paz en mi conciencia Nosotros te queremos mucho Yo conozco a algunas gentes, que ahora son traficantes Sepan que yo perdí un hijo, y ustedes son los causantes Disculpen si los ofendo, pero es el dolor de un padre Hijo, oye este consejo Tienes razón, soy un viejo, quizá comienzo a estorbar Yo también tuve tus años Los muchos desengaños, son los que hoy me hacen hablar Mírame yo soy tu espejo Un día llegarás a viejo, y tarde vas a entender Que tu vida, fue una historia Y que pudiste escribirla, para ganar o perder Y si piensas que yo he fracasado No cometas los mismos errores Prepárate, estudia mucho Y busca rumbos mejores Porque ahora vas a jugar el albur de tu vida Pero arrojándote tu mismo como apuesta Prepárate hijo, cuenta conmigo Tu eres joven, puedes hacerlo y nada te cuesta Solo evita caer en los vicios Porque el vicioso no llega a parte alguna Mira cuantos jóvenes se pierden Y con su desgracia, otros amasan inmensas fortunas Yo solo quiero que tu triunfes hijo Que de malo tiene eso Entiendeme El camino de la vida es largo Y ese camino, no tiene regreso Y si piensas que yo he fracasado No cometas los mismos errores Prepárate, estudia mucho Y busca rumbos mejores Y busca rumbos mejores Lo que a mí me pasó Es cuestión olvidada El pecado me hirió Luego vine a Jesús Ya están muy bien curadas Satanás me engañó No lo voy a negar Fue una amarga experiencia Pero vivimos feliz Mi Jesús me salvó De las guerras del diablo No fue fácil No fue fácil dejar Los placeres del mundo Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar paz en mi alma Y por ese dolor Yo me iba a matar Solución ya no hay Ya va Mi dolor se acabó Lo que a mí me pasó Es cuestión olvidada El amor de mi Dios Es un árbol muy fiel Que nunca me abandona Cuando yo vine a él Él quitó mi dolor Y ya no sufro pena No fue fácil dejar Los placeres del mundo Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar paz en mi alma Y por ese dolor Yo me iba a matar Solución ya no hay Ya va Mi dolor se acabó Lo que a mí me pasó Es cuestión olvidada El amor de mi Dios Es un árbol muy fiel Que nunca me abandona Cuando yo vine a él Él quitó mi dolor Y ya no sufro pena Voy a cantar un corrido De dos hombres muy valientes Que dieron su vida a Dios Pedro era el nombre de uno Y Carlos el nombre de otro Que su vida a Cristo dieron Cuando Cristo los llamó Para servirle en su obra Un accidente pasaron Un accidente pasaron Queriendo huir de la ley Por los delitos cumplidos Ay Cristo los rescató Aquí comienza la historia Cuando a Cristo se entregaron Al Señor se convirtieron Al Señor se convirtieron Ante Cristo prometieron Devolverle ese favor Porque su vida salvó Ya habían pasado los años Y con Cristo siempre andaban Cuando unas Biblias pasaban Al registrarles el carro Al registrarles el carro El oficial se da cuenta De la carga que llevaban Pasar estos libros negros Que a la gente van y engañan Son dignos de ir a prisión Pero saben una cosa Eso es lo que antes decían Porque Cristo me cambió Ahora les dirbo yo a Cristo Pasen y den el mensaje Que Cristo da salvación El oficial Pedro y Carlos De Cristo ahora van hablando Y a mucha gente salvando Cuando las Biblias pasaron Los hermanos se gozaron Cuando de Dios les hablaron Pues cumplieron la promesa Que antes a Dios habían hecho Y ahora son del Señor Aquí termina el corrido De estos tres grandes hermanos El policía Pedro y Carlos Que a Cristo su vida dieron Y con las Biblias llevaron Ese mensaje de bien Cuenta gente padece de amor Y están desahuciados Porque el mundo Porque el mundo ya les pagó mal Y están arruinados A pesar que se les advirtió Andar con cuidado Satanás Satanás un momento de amor Y al rato después Paga con traición Nada más Ponerme a mirar Me duele en el alma Porque el diablo es astuto Y infiel Y nunca los ama A ese diablo A ese diablo asqueroso Y traidor Mi Cristo le gana Porque un día en la cruz Él murió Y mi vida salvó Y estoy enamorado De Jesucristo Que Él es mi amigo Y enamorado Siempre estoy de Él Que importa el mundo Y sus amores Que con el diablo Junto va a quedar En el infierno Como un gusano El diablo un día Se hará chicharrón Ahora mi amigo Siempre te digo Que con mi Cristo Feliz yo soy El amor de mi Dios Es muy fiel Y no te traiciona A pesar de que el hombre Es infiel Nunca lo abandona Pero con la amistad de Satán Tu vida es la presa Y si el diablo Te atrapa después No vas a escapar De esos días peligroso De Jesucristo Que Él es mi amigo Y enamorado Y enamorado Siempre estoy de Él Que importa el mundo Y sus amores Que con el diablo Junto va a quedar En el infierno Como un gusano El diablo un día Se hará chicharrón Ahora mi amigo Siempre te digo Siempre te digo Que con mi Cristo Feliz yo soy 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 mi amigo yo soy No no ə Cuando Sansón le declara su amor a la bella joven Dalila dice Serena, tú sabes lo mucho que te amo Pero me dices tu historia y en qué consiste tu fuerza Entonces Sansón le miente diciendo tantas mentiras Y cuando lo comprobaba miraba que estaba mintiendo Y así el diablo la usaba para que Sansón muriera Una tarde que dormía Sansón muy tierno en sus brazos Le había dicho su secreto y entonces perdió su fuerza Pues le sacaron los ojos y quedó como un payaso Ten mucho cuidado joven con lo que miras al lado Muchas Dalilas bonitas andan rondando a tu lado Pero si a Cristo le pides tu vida será victoria Nomás al pisarle el gas rugía el motor arreglado Impecable su pintura de todo bien equipado Nomás a hablar le faltaba aquel hermoso camaro A Junior se lo compré que anduviera bien montado Cuando se paseaba en él era la envidia del barrio Nunca pensé que yo a mi hijo la muerte le había comprado Solo tenía quince años se le notaba en la cara Cuando lo veía en su camaro yo le miraba a las alas Mi pollo no tenía plumas y yo quería que volara Domingo en la mañana todo parecía alegría De pronto me comunican lo que jamás pensaría En un accidente vial Junior estaba sin vida Tal vez yo tuve la culpa por darle todo en la vida No quería que le faltaba en la vida No quería que le faltaran lo que a mi edad no tenía Si Dios nos mandó sin alas yo pa' que se las ponía Las cosas tienen su tiempo y yo lo lleve temprano Por querer tanto a los hijos Algunos padres vayamos En lugar de darles todo ¿Por qué no nos preparamos? Solo tenía quince años se le notaba en la cara Cuando lo veía en su camaro yo le miraba a las alas Mi pollo no tenía plumas y yo quería que volara Hoy somos padres alegres porque vemos Crecer los hijos que Dios nos regaló Pero más tarde seremos viejos tristes Cuando se marchen y digan el adiós Así es la vida, nacer para morirse Así es la vida, crecer para volar Cuanto viejito se encuentra solidito Acompañado de su triste soledad Que Dios bendiga a los hijos y a los padres Le dan cariño y lo saben respetar Que Dios bendiga a los hijos que regresan Que por sus padres la vida quieren dar Un viejo solo decía tengo a mis hijos Viven con lujo, con dinero y con poder Y yo camino viviendo por las calles Pues se olvidaron quien cuidó de su vivienda Son padres tristes aquellos viejecitos Que llegan solos hasta el fin de su vejez Así es la vida, brindarle todo a un hijo Sin la esperanza de cobrarle alguna vez Que Dios bendiga a los hijos y a los padres Les dan cariño y lo saben respetar Que Dios bendiga a los hijos que regresan Que por sus padres la vida quieren dar Hijo mío deja ya esa mujer Es perversa y de mal proceder Vende drogas igual que caricias Si las sigues te puedes perder Madre mía yo la traigo en la sangre No soy nada si no es con su amor Sé muy bien que es el polvo maldito Lo que llevo para nuevo año Vende el rancho también esta casa Si no ajustas le incluyes mi sangre Pero no manches nuestro apellido Te lo pido en nombre de tu padre Él ha muerto que no lo comprendes Tú viviste tu vida a tu modo Yo muy pronto seré millonario Ya verás como tengo de todo A Roberto lo seguía la ley A su rancho a esconderse llegó Le cribaron la casa a balazos Por cubrirlo su madre murió Ahora preso solo pide al cielo Lo perdonen sus seres queridos No sabemos el bien que tenemos Hasta el bien que lo vemos perdido Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos De ese mundo que me vio caer A ese fango donde un día Cristo Me sacó y no quiero volver Pues sé bien que con su santa mano Tuvo misericordia de mí Yo pasé los problemas del mundo Como todos los que andan perdidos Ellos piensan que ya tienen todo Pero falta lo más principal Es a Cristo tener en el alma Para siempre por la eternidad Cuántos son los que andan perdidos Cuántos son los que andan perdidos Arrastrados por el mundo malo Pues en mi canto pido al Señor Que te salve como Él me salvó Cuántos son los que andan perdidos Buscando la solución en el mundo Y nunca la han encontrado Mientras que este mundo solo te ofrece Placer y tristeza Cristo te ofrece salvación Cuántos amigos ahora he visto Arrastrados por el vicio Y por este mundo malo Pero en mi canto te digo Que entregues tu alma a Cristo Y pueda ser salvo Como yo ahora soy Cuántos son los que andan perdidos Arrastrados por el mundo malo Pues en mi canto pido al Señor Que te salve como Él me salvó Necesitado Señor, me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor, Señor, por mi bien Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Tú sabes, mi Dios Que hoy está peor Es mucho al dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Y mucha maldad Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Gracias.